Y comparto las diapositivas. Bien, estábamos viendo listas a partir de ayer. Y vimos la introducción de cómo crear una lista, cómo se agregan elementos a la lista, cómo se exceden elementos de la lista, cómo se recorren. Bueno, vimos que una lista siempre se inicia con el símbolo corchete, paréntesis de corchete, paréntesis cuadrado, ¿cierto? Para abrir y para cerrar, como está aquí en el ejemplo. Ya, vimos, por ejemplo, si yo pongo, perdón, a igual, abro corchete y cerro corchete, eso indica que esto es una lista. Yo pongo elementos, por ejemplo, uno, y lo voy separando por comas, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cierto? ¿Ya? Yo puedo listar a y, bueno, quedo doce, en realidad, no uno coma dos. Hay cuatro elementos acá porque hay tres comas, ¿ya? Yo puedo, si yo quiero agregar un nuevo elemento a a, tengo que hacer una función. Tengo que hacer la función a.appen. Y como es función, las funciones siempre tienen un paréntesis redondo, ¿ya? En los argumentos que reciben. Aten recibe un argumento, el dato que yo quiero agregar. Voy a agregar el número seis, ¿ya? Entonces, listo, ahora, y ahí está el seis agregado al final. Siempre se agrega al final de la lista. Ahora, yo puedo cambiar los valores, por ejemplo, recuerden que, primero, yo los puedo acceder con el índice, por ejemplo, quiero saber quién está en a1, y en la celda 1 está el número 3, porque esta es la celda 0, ¿ya? Entonces, ahí aparece el 3. Si yo, con la celda 0, yo le decía que está el número 12, ¿ya? Y así. Por tanto, esta es la celda 0, 1, 2, 3, perdón, y 4. ¿Ya? Tiene cinco celdas, de la 0 a la 4, ¿ya? Las listas, o arreglos, o vectores, que son sinónimos en programación, en Python, comienzan de la posición 0, ¿ya? Por tanto, si este es 0, 1, 2, 3, 4, el 5 no existe. Si yo quiero listar lo que hay en la celda 5, me voy a arrojar un error, ¿ya? Porque el 5 no existe, ¿ya? Ahora, yo los puedo modificar también. Yo puedo poner, por ejemplo, a sub 1, voy a dejar, perdón, en a sub 0, mejor, voy a dejar el 1. Y ahora, listo, y ahí está el 1 en la posición a sub 0. Ya no tiene el 12 que tenía anteriormente, ahora tiene un 1, ¿ya? Bien, eso vimos como introducción, y después estuvimos viendo que una lista almacena cualquier tipo de objeto que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puedo agregar a la lista, append, y el símbolo, por ejemplo, zeta, lo puedo agregar, ¿ya? Ahora listo, y hay un símbolo zeta, un carácter, ¿cierto? Agregado al final, ¿ya? Puedo agregar una cadena de caracteres también. A punto, mire, ahí sirve, append, voy a agregar una cadena de caracteres, perdón, un saludo, un saludo. Voy a agregar eso, y listo, y ahí está, un saludo al final, ¿ya? Entonces, desde ya ustedes pueden imaginarse que las listas son muy útiles para problemas. Por supuesto, por supuesto, la idea es que generalmente, generalmente cuando ustedes programan, necesitan guardar información, y después trabajar sobre ella, tal vez no en el mismo momento, sino que una vez que estén todos los datos, hayan sido ingresados por el usuario, o todos los datos hayan sido rescatados de un archivo, o de una base de datos, que ustedes los tengan en una estructura, los tengan almacenados, y después puedan trabajar sobre ellos, ¿ya? Esa es la idea. La idea es que ustedes, por ejemplo, creen una lista, y vayan agregando datos, uno a uno, y después que hayan terminado el ingreso de datos, o la recuperación de datos, viene el problema algorítmico sobre ellos, ¿ya? Entonces pueden ir dividiendo, hay una primera etapa de lectura, o carga de la data, después viene el algoritmo, el problema algorítmico, ¿cierto? Y después finalmente vendrá el cierre, que puede ser una impresión, imprimir o mostrar resultados por pantalla, ¿ya? Entonces, vimos también que podemos crear una lista de esta forma, ¿cierto? Con datos iniciales, o podemos crear una lista vacía. Y para crear una lista vacía, hay que indicarle que es una lista con los corchetes, ¿ya? Esta es una lista vacía. Si listo B, la roja está vacía, ¿ya? Y por tanto, a B tengo que ir agregándole elementos con Appen. Ahora, yo les decía también que vamos a tomar como regla, aunque esto no, si no lo hacen así, igual no va a estar malo, no va a estar malo, pero es como un estándar internacional que cuando ustedes trabajan con listas en Python, o arreglos, o vectores, que se llaman en otro lenguaje, usen letras mayúsculas. Yo estoy usando acá una A mayúscula, una B mayúscula, ¿ya? Entonces, vamos a usar letras mayúsculas para... Y así vamos a ver inmediatamente, ah, acá están trabajando con una lista, ¿ya? Y cuando la letra es minúscula, es una variable. Por ejemplo, yo quiero que X sea igual a A sub 3, ¿ya? Entonces, tengo la variable X que tiene el 5, porque en A sub 3, aquí está A, 0, 1, 2, 3. Ahí está A sub 3, el 5, ¿ya? Noten que hay otra cosa aquí. Yo no puedo eliminar esta celda. La celda, una celda intermedia, no se puede eliminar. Lo que yo puedo hacer es correr estos elementos para acá, y este para acá, y pisarlo, ¿ya? Yo no puedo llegar a eliminar una celda. Ya. A, vimos también que la función len nos entrega el largo de A. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir. Print. El largo de A es dos puntos, y aquí usamos la función len. Y como es función, como es función lleva paréntesis redondo, abre y cierra todas las funciones con paréntesis redondo. E imprimimos. Y dice el largo de A es siete. Ahí sí. El largo de A es siete. ¿Ya? Porque A tiene seis comas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis comas, por tanto, se separan siete elementos. ¿Ya? Noten ahora como introducción también que podemos inclusive hacer las cosas un poco más complejas o complicarlas aún más. Podemos agregar en unas... Podemos agregar a A una lista completa. ¿Ya? Por ejemplo, agreguemos elementos AB. d.append vamos a agregar el vamos a agregar el 10 me equivoqué con escribir append d.append vamos a agregar el 10 vamos a agregar el 20 y vamos a agregar el 30 ¿Ya? si listamos B esto es B si listamos A esto es A ahora yo voy a agregar en A miren lo que voy a hacer append voy a agregar la lista B ¿Qué va a pasar acá? Si yo listo A en este momento me va a dar lo siguiente fíjense que el último elemento es una lista completa noten la complejidad la complejidad de las cosas que se pueden hacer acá tengo una lista que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos pero el último elemento el de la posición 7 este es de la posición 0 y este es de la posición 7 es también una otra lista ¿Ya? por tanto una lista puede tener en su interior más listas inclusive podemos también agregar ahora a B a esta lista otra lista más al final entonces y ir complicando aún más las cosas ¿Ya? pero o sea es un decir ir complicando más las cosas es decir se pueden hacer cosas más complejas ¿Bien? y note que los datos no son solamente números enteros sino que tienen de todo tipo de datos el que ustedes quieran ¿Bien? eso es lo que vimos ayer como introducción y este es un pequeño resumen eh vimos esto ya y ahora lo que vamos a aprender es a concatenar listas ¿Ya? miren eh lo que hice recién acá fue agregar una lista como un elemento a la lista A quedó ahí pero si yo hubiese querido que el 10 el 20 y el 30 fueran 3 elementos separados agregados a A yo tengo que usar otro operador ¿Ya? aquí está si yo tengo 2 listas 1, 4 más 3, 4 me da esta lista 1, 4, 3, 4 ¿Ya? que es diferente decir esto apen a eso que es lo que hice yo hagamos ejemplo por ejemplo yo tengo aquí 1, 2, 3 y le voy a sumar eh 4 perdón 4, 5, 6 ¿Ya? eh bueno esto va a quedar esa lista que está ahí ¿Ya? 1, 2, 3 4, 5, 6 entonces lo que hace el operador más unifica une la lista que está a la izquierda o la lista que está a la derecha dejándola en una sola lista es decir es como si estos corchetes del centro lo reemplazara todo eso por una coma ¿Ya? y queda una pura lista ¿Ya? es distinto insisto es distinto al apen que hicimos porque el apen lo agrega como un dato un dato al final yo no puedo poner acá esta lista apen esta otra lista porque me quedarían cuatro elementos el 1 el 2 el 3 y el último elemento sería una lista completa y el operador más hace algo distinto ¿Ya? el operador más concatena la lista eso es concatenar ¿Ya? noten por ejemplo acá está una lista A supongan que una mayúscula 13, 6, 32 aquí tengo la lista 12, 2 y le sumo A entonces a 12, 2 se le agregan los tres elementos de A ¿Ya? una nueva lista mire es el operador más y está el operador multiplicación también acá ¿Ya? asterisco este lo que hace es multiplica multiplica el elemento en este caso es una lista lo multiplica la cantidad de veces que se indica a la derecha la lista 34, 21 por 3 ¿Ya? y aquí me queda una sola lista que tiene es de tamaño tres veces esta que está aquí ¿Ya? hagámoslo por ejemplo tengo el 6 y el 7 y yo lo multiplico por 4 y eso me da 6, 7 6, 7 6, 7 6, 7 en una sola lista ¿Ya? en una sola lista ¿Ya? entonces son son operadores que ustedes pueden ir utilizando el operador más el operador por para listas ¿Ya? para listas funcionan de esta forma el más para concatenar y el por también para concatenar pero ya no solamente una vez sino que la cantidad de veces que se indica acá ¿Ya? Bien trabajemos con algoritmos diseñe un algoritmo en diagrama de flujo e implemente en Python que crea una lista y la llene con 10 números enteros ingresados por el usuario ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer todos juntos ojalá que todos estén tipeando esto vamos a aprender a cómo llenar la lista con datos que el usuario ingresa ¿Ya? Ayer estábamos trabajando en este aquí lo voy a limpiar y lo que vamos a hacer es bueno aquí dice que dice llene contiene números enteros ingresados por el usuario vamos a pedirle que el usuario nos diga cuántos números va a ingresar ¿Ya? Vamos a leer un n y vamos a llenar la lista con n números ¿Ok? Entonces ¿Y sabe qué? Para hacerlo aún más modular lo vamos a hacer en una función ¿Ya? La función se va a llamar def ingresa en lista ¿Ya? ingresa en lista y esta función va a recibir un n ¿Ya? Y va a retornar la lista l vamos a usar con una lista vacía y vamos a retornar l ¿Ya? Aquí vamos a hacer el ingreso esto por ahora lo que está haciendo es solamente crear una lista vacía y la retorna ¿Ya? En el programa principal le vamos a pedir al usuario ¿Cierto? Que ingrese la cantidad de elementos que quiera su lista ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos? Arteros enteros tendrá su lista l y aquí vemos n dos puntos y dejamos que el usuario ingrese un valor n ¿Ya? Vamos a subir que n es válido o no vamos a pedirle al usuario que n aquí n tiene que ser mayor que que 0 ¿Ya? n tiene que ser mayor que 0 ¿Ya? Entonces vamos a tirar acá mientras n sea menor o igual que 0 quiere decir que está malo perdón ¿Cierto? Y vamos a volver a a ingresar entonces le ponemos aquí n debe ser mayor que 0 ¿Ya? Entonces ahí estamos forzando al usuario que ingrese un n válido ¿Ya? Miren Noten que esto es algo que tenemos que saber bien desde bueno desde que se pasó el while y una de las principales funcionalidades del while que con el while podemos validar y forzar al usuario que ingrese algo como yo quiero Si yo ejecuto esto se va a ejecutar solamente esto vamos a probar que realmente está leyendo un n que es mayor que 0 ¿Ya? Vamos a cerrar acá para limpiar F5 Ahí sí Ya Lo único que está poniendo acá es el mensaje ¿Cuántos enteros tendrá su lista L? ¿Ya? Y deberíamos ponerle como como sin interrogación ¿Cierto? Ahí Control S Vamos a volver a ejecutar F5 Ahí sí ¿Cuántos Y obviamente con acento F5 Y ahora sí ¿Cuántos enteros tendrá su lista L? ¿Ya? Entonces si yo le ingreso un 0 tiene que volver a repetir porque n debe ser mayor que 0 ¿Ya? O si ingreso un número negativo también perdón ingrese 0-3 Eso no corresponde Si ingreso un número negativo como el menos 5 también debería arrojarme que está malo ¿Ya? Entonces estamos forzando el usuario que ingrese un positivo Yo le ingreso 10 ¿Ya? Y ahí recién tiene que llamar ahora a nuestra función ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer L es igual a ingresa lista y lo voy a pasar n ¿Ya? Y voy a imprimir voy a imprimir la lista L ¿Ya? Voy a hacer acá por ahora así de esta forma solamente vamos a imprimir la lista print lista L es igual y acá ponemos L ¿Ya? La vamos a imprimir así completa por ahora ¿Ya? Y después la vamos a imprimir elemento por elemento para aprender las dos formas ¿Ya? O sea si ejecutamos esto ahora ¿Qué debería pasar? Si yo analizo esto yo voy a imprimir aquí lo que me devuelve esta función y esta función que me devuelve me devuelve un L que está vacío entonces debería imprimir una lista vacía ¿Ya? Aunque yo le ponga mil datos me va a devolver una lista vacía ¿Ya? Ahora yo tengo que hacer aquí el ingreso de datos ¿Ya? como comencé con una lista vacía tengo que iterar y hacer con append ir agregando los datos vamos a iterar por ejemplo con for y un range ¿Cuántos datos tengo que ingresar? n aquí vamos a iterar desde cero hasta n ¿Ya? y vamos a hacer lo siguiente vamos a leer un x es igual a int input y aquí le vamos a pedir al usuario que ingrese un valor ingrese entero dos puntos ¿Ya? y una vez que se ingrese a x lo vamos a agregar a L L punto append agregamos x ¿Ya? entonces esto se ve es solamente una iteración iteramos para los n para n leyendo n enteros y le agregamos a L sin validar nada ¿Ya? pero lo estamos pasando a entero ¿Ya? o sea si el usuario me ingresa una A esto se va a caer porque estoy tratando de transformar una A a entero estoy asumiendo que el usuario no se está equivocando ¿Ya? ahora sí F5 dice ¿cuántos enteros tendrá su lista? eh 7 enteros ingrese entero voy a ingresar el el 33 el 51 el 67 el 99 el 3 el 67 de nuevo el 20 y eso ¿Ya? y entonces ahí está mi lista ¿Ya? ahí está funcionando esto de acá 33 están agregados agregándose todos los elementos como yo quiero ¿Ya? miren ahora lo que vamos a hacer aquí es imprimir la lista pero dato a dato ¿Ya? lo vamos yo no quiero que aparezca en esos corches ¿Ya? entonces vamos a imprimir la lista de otra forma vamos a dejar eso ahí y aquí vamos a iterar for i in range yo sé que debiese tener en elemento la lista ¿Ya? pero también podemos usar la función eh vamos a tirar la lista l mejor no en range for eh num in l ¿Ya? esto es para cada número en l ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a imprimirlo print imprima el número y luego ponga perdón en igual una coma imprima el número y una coma y un espacio y termina esa forma sin dar enter entonces es otra forma de listar l que es más ordenada ¿Ya? le damos f5 voy a tener solamente cuatro datos eh el 12 el 4 el 6 y el 8 y se imprimen así 2 4 6 8 ¿Ya? 2 4 si yo se quería que apareciesen aquí mismo entonces acá tengo que poner esto que está aquí perdón coma en eso ¿Ya? para que aparezcan ahí mismo f5 en la misma línea entonces solamente tres datos uno dos y tres entonces aparecen ahí los tres noten que estoy imprimiendo una coma al final ¿Ya? ahora si yo quisiera que esa coma no apareciese ¿qué tendría que hacer? ¿Ya? ya eso ya no es tan sencillo no es tan sencillo entonces tenemos que hacerlo de otra forma lo vamos a hacer lo vamos a hacer de otra forma ya no vamos a iterar con los números de la lista vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer yo sé que la lista tiene n elementos ¿Ya? por tanto voy a iterar en i for i a ver voy control z voy a dejarlo ahí para no voy a dejarlo ahí para para que no borrar eso voy a listarlo de otra forma ahora ¿Ya? acá la vamos a listar la vamos a listar dos veces no importa for i en range n ¿Ya? y va a iterar desde cero hasta n-1 ¿Cierto? entonces voy a llegar hasta n-2 en realidad para listar todos con estos con una coma y después listo el otro sin coma entonces ¿Qué es lo que quiero hacer? lo siguiente esto vamos a listar l en la posición i ¿Ya? noten la diferencia de este for con este for porque este for recupera los números de l y este for no este for itera desde cero hasta hasta n perdón hasta n-2 y va estando cada elemento le va poniendo una coma como como va a faltar un elemento al final entonces yo lo imprimo aparte print l sub n-1 es el último elemento ya entonces esto que está aquí hace lo mismo que acá pero no me no me debiese dejar esa coma al final ya si imprimimos esto ejecutamos esto por ejemplo yo quiero eh tres dados tres datos perdón el 10 el 20 y el 30 ya y lo que pasó acá que no le di enter este print eso ahí sí se va a listar dos veces ahora ahora sí tres datos 10 20 y 30 y no te esto que está aquí es lo que hacemos acá que deja una coma al final ya pero esto que está acá es lo que hemos hecho aquí y no deja la coma al final ¿por qué? nuevamente porque va a ingresar va a listar en el for en el for que está aquí va a listar todos los elementos menos el último porque yo estoy llegando hasta el penúltimo con esto ya por tanto va a listar 10 y 20 con sus comas 10 y 20 con sus comas como falta un elemento este que está acá imprime el último elemento ya bien chicos ¿dudas con lo que estamos haciendo hasta ahora? ¿algunas dudas? ¿no? bien ¿están tipiando esto que está hoy haciendo? ¿ustedes están programando también? sí 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 qué bueno qué bueno entonces son de la seguridad de que las cosas están funcionando ok dígame no tengo una duda pero más que nada de curiosidad ¿es posible en una lista mover los elementos que están dentro de ella? por ejemplo cambiar de que está en la posición 2 a la posición 1 sí sí pero tiene que hacerlo de muy buena ruta tiene que hacerlo de forma manual mire lo vamos a hacer aquí mismo recuerden que tenemos la lista A al inicio a ver no ya no está que lo cerré hagamos una lista A es igual por ejemplo 1 2 3 4 5 ¿ya? creo que hay una función que se llama swap no sé si está aquí no sé si está la función swap parece que no A profe pero puedes ardir para ver si la tiene sí un momentito A de 2 creo que no está ya no importa vamos a aprender primero a hacerlo a aprender a hacerlo manualmente swap es una función que generalmente traen los lenguajes y el Python debe estar también pero hay que importarla seguramente como dice su compañero lo que vamos a hacer primero es aprender a cambiar un elemento mediante una variable auxiliar si yo listo A tiene ese elemento yo quiero cambiar por ejemplo el de posición 1 con el de posición 2 yo tendría que hacer lo siguiente una variable auxiliar debería ser igual a A sub 0 A sub 0 va a ser igual a A sub 1 ¿ya? y A sub 1 tiene que ser igual a aux ¿ya? note lo que acabamos de hacer este 1 quedó en aux ahora en A sub 0 dejo lo que hay en A sub 1 es decir el 2 lo estoy copiando acá y ahora en A sub 1 ese 2 lo estoy reemplazando por aux que tiene un 1 si listo A entonces ahí está cambiado el 2 por el 1 ¿ya? o sea siempre es posible hacerlo aquí bueno aquí usamos 3 pasos para hacerlo ¿ya? porque tengo que guardar el elemento antes de sobreescribir la lista ¿ya? ya pero vamos a después cuando veamos más funciones vamos a ver que hay unas funciones que trae Python y esto lo hace con una pura instrucción bien a ver bien vamos a continuar y ok continuamos entonces ahora como hacemos esto en diagrama de flujo no hay nada nuevo lo único que hay que poner todo lo que trabajamos con listas dentro de los procesos dice diseñen algoritmos de diagrama de flujo e implementen Python que crea una lista y la llene con números enteros cuya cantidad la define el usuario ¿ya? lo que acabamos de hacer en el Python es como traducirlo ahora diagrama de flujo ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? que a ver ¿qué cuidado hay que tener? esto de acá es una caja vean una caja un proceso de diagrama de flujo acá en la de positiva seguramente ahí también vamos a ver aquí por ejemplo mira este es el ejercicio 1 en DFD lo que hace el ejercicio 1 dice ingresa día entero ingresado por el usuario ¿cierto? mi lista está vacía itera desde 1 hasta 10 escribe ingresa un número lee un número lista punto appen n ¿cierto? va agregando el número entonces fíjense que esto está en una caja ¿ya? en un proceso ¿ya? y por tanto no hay nada nuevo acá en DFD no hay un nuevo símbolo un nuevo símbolo una nueva geometría no existe ¿ya? lo que hemos visto antes ¿bien? acá está el ejercicio 2 ¿cuántos números desea ingresar? que es lo que acabamos de hacer nosotros en Python ¿cierto? y vamos ingresando números a appen ¿ya? note que está la lista vacía cuánto desea ingresar lee c números va a ingresar entonces mientras aparte de cero lo hizo con un while pudo haberlo hecho con un ciclo de p pero este está hecho con un while mientras a sea menor que c ¿cierto? ingresa el número le agrega la lista y aumenta el contador en uno tiene que hacerlo seis veces y cuando sale imprime la lista ¿bien? el ejercicio 3 ¿qué decía? diseñe un diagrama un algoritmo un diagrama de flujo e implemente en Python que crea una lista y la llena con números enteros ingresados por el usuario mientras sean distintos de cero ¿ya? mientras sean distintos de cero por tanto acá ya no va a ser un n sino que va a ingresar números hasta que sean distintos de cero ¿ya? cambiamos eso aquí entonces ya nos recibimos n ¿ya? y vamos a iterar con un while ¿cierto? mientras los números sean distintos de cero por ejemplo vamos a leer vamos a pedir al usuario que ingrese un entero le vamos a poner de aquí cero para terminar ¿ya? con cero termina con cero termina entonces lee el entero y aquí vamos a hacer un while mientras x sea distinto de cero ¿qué es lo que hacemos? lo agregamos ¿cierto? acaba de ingresar uno entero el usuario si es distinto de cero lo agregamos y volvemos a poner el mensaje que ingresa un entero que ingresa un entero y finalmente retornamos la lista se dan cuenta que aquí va a iterar mientras x sea distinto de cero y va a retornar la lista he cambiado la función por tanto tengo que cambiar la forma como llamé a la función ¿ya? ya nos vamos a preguntar cuántos enteros tendrá su lista ¿ya? eso no eso no lo vamos a hacer sino que vamos a a llamar a la función solamente ¿ya? esto ya no lo hacemos esto no lo hacemos esto no lo hacemos y vamos a poner aquí un mensaje print eeeh ingrese enteros a su lista ya y vamos a dejar ese mensaje puesto ahí para que el usuario sepa que ahora esto que ingresa acá son los datos que ingresa ya vamos a la lista ya imprimimos la lista se imprime de esa forma y ahora esto tampoco lo podríamos hacer porque no tenemos n ¿cierto? n ya no existe acá pero lo que existe es la función len de l que es lo mismo ¿cierto? entonces reemplazamos n por s y nos quedó el mismo código pero ahora ya no leemos n sino que leemos dato a dato y cuando sea cero va a terminar solo si ejecutamos esto hay un error ahí faltan los dos puntos control s f5 n is not defined aquí está miren hay un error estos errores pasan son errores de sintaxis obviamente aquí le está no borramos el n hay que borrarle el n porque esto no está recibiendo el parámetro n ahora ¿ya? ahora sí f5 y ahora sí por lo menos ejecuta ingrese enteros a su lista es decir ese es el mensaje en la primera línea del programa principal llama a la función y la función ¿qué es lo que hace? ingrese entero ingrese entero cero para terminar entonces yo pongo ingresar mi número los que yo quiera etcétera etcétera y me equivoqué porque ingresé un espacio en blanco ¿ya? ahí se me cayó por supuesto vamos a ejecutar de nuevo ya y ya no quiero ingresar más ingresa un cero y termina ya esto note lo que pasó acá el último el 83 acá este de aquí tiene un problema lo vamos a arreglar pero primero veamos el que está correcto acá está la lista 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5 todos los números ahora me falló el que es del 83 ¿ya? ¿por qué? por lo siguiente vamos a ver aquí tenemos que y y tera desde cero hasta el largo de L menos uno y imprimir siete ah acá está el problema ahí dice N pues ustedes tienen que decirme que no tiene que ser N pues tiene que ser LEN de L ¿ya? LEN de L o si quieren usar N voy a eso hemos puesto acá N es igual a LEN de L ¿ya? y usan N para abajo ¿ya? pero dejémoslo así con LEN de L ¿cómo está? para ver que el error se corrige F5 1, 2, 3, 4 y 5 con el cero termino y ahora sí está listando correctamente ¿ya? entonces eso bien ahora este es el programa principal la estoy listando dos veces ustedes eligen con cuál se quedan o con esta o con esta o según lo que se les pide y aquí noten que en el programa principal solamente tienen un mensaje y una llamada y después la impresión si lo hacen en DFD tienen que crear un segundo DFD para esto como lo vimos en las clases pasadas recuerdan que los DFD cuando son funciones los DFD van aparte ¿ya? así que tienen que tener cuidado de eso y si no recuerdan eso por favor vuelvan a ver la la clase de aquel día cuando hicimos DFD por separado ¿ya? porque esto si se va a preguntar en las evaluaciones que vienen más adelante ¿ya? ok entonces la solución queda acá el 1, 2, el 3 está aquí ¿ya? n ingrese el número distinto de 0 si el número distinto de 0 le agrega a la lista y vuelve a leer ¿ya? y aquí estaría el DFD pero sin función el DFD completo así todo en el programa principal la lista vacía el mensaje lee el número mientras el número sea distinto de 0 lo agrega lee otro número y pregunta si es distinto de 0 lo agrega lee otro número y pregunta el distinto de 0 lo agrega y así hasta que sea 0 imprime la lista y termina ¿ya? así que eso a ver ¿qué más tenemos acá? ejercicio 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 después en el algoritmo bien ¿qué dice acá? escribe un algoritmo que calcule el promedio de los números contenidos en una lista ¿ya? entonces este tipo de problemas siempre se hacen con funciones queremos el promedio entonces lo ideal es que nos creemos vamos a borrar eso que está ahí lo ideal es que nos creemos una función que calcule el promedio ¿ya? entonces le voy a poner aquí def le voy a poner abglista abg de average ¿cierto? en inglés de promedio la función de hecho hay funciones que calculan el promedio se llaman abg ¿y qué recibe? recibe la lista a la cual usted le quiere calcular el promedio noten que este nombre L no tiene por qué ser igual al nombre L de acá yo lo puedo poner por ejemplo W ¿ya? porque este es mi variable de mi función yo le pongo el nombre que quiero a la hora L de mi función independiente que cuando la llame la llame a la función acá se llame L ¿ya? dejemos eso que está ahí ese listado y después llamemos la función esto de aquí tiene que retornar el promedio ¿cierto? por ahora voy a retornar un 0 entonces la vamos a imprimir aquí print el promedio de L es dos puntos y ya vamos a la función que se llama abg lista y le paso mi lista L ¿ya? entonces esto va a imprimir lo que esto devuelva y esto está devolviendo un 0 ¿ya? y noten que es el W y este es L eso da lo mismo si yo ejecuto esto aquí tiene que imprimir un 0 F5 un 2 un 2 3 y no imprime el promedio es 0 ¿ya? ¿por qué? porque obviamente tengo que corregir esto tengo que corregir esto que está acá ¿ya? entonces ¿cómo calculamos el promedio? debemos simplemente recorrer la lista ¿cierto? sumar término a término y después dividirlo por la cantidad de términos yo sé cuántos términos tiene W claro que lo sé porque está la función LEN ¿ya? y tengo que tener por supuesto una suma para ir acumulando entonces o un acumulador o suma como quieran ustedes le voy a ponerle acumulador 0 y aquí voy a tener un for le voy a poner X IN W ¿ya? es decir tome cada número X con W para que sea más claro cada número en W y súmelo a acumulador a acum es igual a acum más 1 aquí con esto ya tengo la suma en el acumulador entonces lo que me falta retornar es el promedio retorno entonces lo que hay en el acumulador dividido ¿por cuánto? por la cantidad de elementos que tiene W y eso es LEN de W ¿ya? y ahí estaría la función lista entonces ahora sí debería darme un promedio correcto vamos a ver qué es lo que nos da F5 vamos a ingresar el 3 el 7 el 5 y qué sé yo el 4 el otro 5 un 10 ¿y cuál debería ser el promedio de eso? el promedio de eso tenemos 10 20 30 dividido por 1 2 3 4 5 es 6.0 ¿ya? el promedio es 6.0 noten que este está dando un decimal siempre porque yo estoy acá ocupando la división normal si quiero la división entera en este caso justo da entero pero si yo quiero la división entera tengo que usar el doble slash ¿cierto? si yo si tengo acá eso eso y eso el promedio bueno acá no sé si justo o medio porque era un entero ejecutamos lo mismo donde el enter va a salir de la duda 3 7 5 5 y 10 vamos a ponerle otros valores por ejemplo yo tengo el 5 y el 10 que me da 15 ¿cierto? yo quiero el promedio de esos dos debería ser 7.5 7.5 miren la coincidencia que justo estos tres números me dio un entero el promedio bueno pasan esas cosas ya entonces tengo aquí el promedio real de dos números y como les digo si quieren ustedes el promedio entero o o el de más abajo o el de más arriba tienen que usar la otra división o usar funciones de redonde que también las trae Python ya vamos a dedicar una clase pues para ver algunas funciones más bueno vamos a dejar la clase hasta acá porque después vamos a ver algoritmos de ordenamiento y ahí ojalá esté la mayor parte del curso porque vamos a ver algunas cosas que son algunos conceptos de algoritmos que son muy útiles y que tienen que aprender ustedes bien chicos ¿alguna duda con lo que hemos visto? bien dígame ¿podría explicar cómo funciona el for con una lista? no lo tengo muy claro claro aquí ya mire explicar cómo funciona cómo funciona sí lo que hace esto for en realidad siempre for lo que hace es recorrer una lista y dejar los valores en una variable por tanto a for yo le tengo que dar dos cosas al menos la primera es una variable y la segunda es una lista ¿qué es lo que hace aquí? me dice tome cada elemento de W y vaya guardándolo en un uno por uno entonces toma aquí el primer número bueno yo lo que estoy haciendo con ese número es sumándolo a una variable acúm ahí ya pero eso es lo que hace for si yo me voy aquí a Lidl yo tengo por ejemplo aquí a es igual a uno dos tres cuatro cinco imprimo a si hago for x en a dos puntos después la imprimo print x coma ent igual entonces me da uno dos tres cuatro cinco ¿ya? ¿por qué? porque x primero toma el valor uno y lo imprime después toma el valor dos y lo imprime el tres cuatro cinco toma todos los valores que tiene a y lo va imprimiendo ¿ya? ¿queda más claro ahí? sí profe ya entendí gracias ¿alguna otra consulta chicos? no? bueno les dejo que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo en la próxima semana si Dios quiere ¿ya? chau cuídense chau profe que esté bien chau chau profe ah sí la clase de ayer la subo adiós chau profe chau 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 chau